2 2 2 3 4 5 6 8 8 10 11 12 14 15 15 15 15 15 16 17 19 19 20 20 20 20 20 Venga, aquí ya no te queda nada jodido. Ya está, ya está. Es el más malo que los otros. Dale, calla. ¡Dale, cariá, zorro! ¡Vámonos ya, de fiesta! ¡Mira la isla loca! ¡Mira la isla loca! ¡Vámonos ya, de fiesta! ¡Vámonos ya, de fiesta! ¡Ya está, ya está!